Estamos trabajando en prevención y promoción de salud bucal, tratando de erradicar las enfermedades más frecuentes, que son las caries y la enfermedad periodontal. Las actividades están dirigidas a la población en general y sobre todo para los niños más chiquitos, para estimular hábitos saludables más tempranamente. Las policlínicas, hay actividades en las policlínicas, vamos a las escuelas que están en el entorno de las policlínicas, en la escuela de Maldonado Nuevo, Surrepelado, Sarubi y Asturias. Y también vamos a las escuelas rurales y de contexto crítico que concurrimos todo el año con el móvil de salud bucal. Sí, empezamos ayer, la primera actividad fue ayer en la escuela 95 de Maldonado Nuevo, una actividad que estuvo muy interesante, los niños se motivaron mucho, hicieron muchas preguntas, contestaron las preguntas que hicieron los odontólogos, estuvo muy animado, muy lindo. Después, como premio, se llevan un cepillo de diente y una pasta dental para que la usen. Bueno, en el día de hoy, la actividad fue acá en la escuela 79, que es la escuela con niños de capacidades diferentes. Acá concurrió la odontóloga que es especialista en capacidades diferentes que tenemos en nuestro servicio. Y también en el día de hoy, en la mañana, están concurriendo a la escuela rural número 36 de Rincón del Diario. Mañana miércoles vamos a estar en la Policlínica Asturias a partir de las 10, que invitamos a toda la población a concurrir. Y también van a estar en la escuela, en la gente de Asturias van a concurrir niños de la escuela 13. Y también mañana se va a ir a la escuela rural del Corte de la Leña. Para el día jueves tenemos previsto otra actividad en la Policlínica Cerro Pelado, a la hora 10 también, que se invita a la población y van a concurrir niños de la escuela 107 de Cerro Pelado. Y el día viernes vamos a estar en la actividad conjunto de salud en el área del año de la mujer y la niña rural. Nos invitaron a participar, es una actividad que va a ser en el cruce, en la ruta 86, de la ruta interbalnearia, en el kilómetro 86. Y ahí va a concurrir también la móvil odontológica con el odontólogo, que va a trabajar en prevención, promoción de salud, va a dar charlas informativas a las diversas escuelas del área de influencia para los niños y para los familiares. Corresponde ahí, van a ir a las escuelas 15, la escuela 22, la escuela 26, también va a estar la escuela 31, la 42, la 72 y la 89. Y en la tarde, terminando las actividades, vamos a estar en la Policlínica Cerro Pelado a partir de las 14 horas, también con las actividades para la población y va a concurrir la escuela 96 de Cerro Pelado.